Moscú, Rusia, los árbitros del Mundial deben garantizar que se tome el debido tiempo para revisar la repetición en vídeo de las jugadas polémicas. Y tienen que cerciorarse de que ese tiempo se reponga al final de cada mitad de un partido, incluso si la interrupción fue de 10 minutos. Ambas instrucciones figuraron en una serie que la FIFA comunicó el martes a más de 100 árbitros que estarán en acción en Rusia, dos días antes del partido inaugural, el primero en la historia del Mundial en que estará disponible el Videoarbitraje, VAR, cuarto de operaciones del VAR para el Mundial de Rusia, AFP, todos los minutos, todos los segundos que se pierdan por el VAR serán añadidos al final, recalcó Máximo Boussaka, jefe de arbitraje de la FIFA, durante una conferencia de prensa. No queremos perder ningún segundo por alguna interrupción, el proceso para revisar alguna de las jugadas más complejas que son sujetas de videoarbitraje, barra baja, una riña que involucre a todos los jugadores, barra baja, podrá llevarse un tiempo indefinido. Máximo Boussaka, jefe de arbitraje de la FIFA, AFP. Tomaremos todo el tiempo posible para ver si claramente debe haber una tarjeta roja, comentó Boussaka, quien fue árbitro durante la Copa del Mundo de 2010. Cuando se relacione con una pelea en el partido o con una falta de respeto a la imagen del fútbol, podemos permanecer incluso 10 minutos con el video para ver exactamente qué ocurrió, los árbitros pueden Solicitar la revisión de errores potencialmente claros y graves, en situaciones que podrían definir el rumbo de un partido, goles, tarjetas rojas, penales o casos en que se confunde a un futbolista con otro. Las recomendaciones de la FIFA podrían llevar a que se revisen más jugadas, esta nota incluye información de AP en esta nota, Fútbol FIFA Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 VAR